de la mañana. Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de los Estudios Centrales de Ecoradio, emisora de los 1.400 y los ciclos de la amplitud modulada que presenta Super Deporte, programa identificado durante 35 años de labor ininterrumpida en servicio del deporte local e internacional. Como siempre, el agradecimiento a ustedes por acompañarnos a diario en esta programación. A los amigos que Nos siguen a través del Facebook, superdeporte.pe, ecoradio.pe y la web www.ecoradio.pe. Desde luego con toda la gente del sur del país, a través de Radio Continental de Arequipa, la emisora más potente de toda esa región del sur de nuestro país. Hoy con la compañía de Fito Palau, Javier Franco, Enrique Cordejo, Luis Miguel Salazar, Miguel López en cabina de control, Hernán Espinosa, Milagritos Santos, perdón, Sánchez, en el departamento informático. ¿Quiénes va? Se habla Raúl Maraví. Bueno, iniciamos nuestro programa en la mañana de hoy o antes. Voy a tomar mi desayuno. Este es un emoliente que ha traído, como siempre, nuestro amigo Luis Miguel Salazar. Emoliente, no toman ustedes de emoliente. Ahí tienen... ¿Ah? ¿Está servido? Claro que sí, este es bueno para los riñones. Iniciamos con nuestro tema de portada. Selección peruana, su 20 arribó a Chile y se dirigió a Curicó para los entrenamientos de cara a sudamericanos, su 20 a disputar en dicho país. Estos son los últimos movimientos del mercado de paz desde la Liga 1 de Perú. El Club Deportivo Municipal oficializó la contratación del uruguayo Egidio Pérez, Egidio... ¿Ah? Arevalo, aquí me ponen paredes. Egidio, Egidio, Arevalo, Río. ¿Ya vean este pared? ¿De dónde sale? Este es jugador de la selección uruguaya. Ha estado en dos campeonatos mundiales, Copa América. Es un jugador con 37 años de edad. Bueno, ya está en el ocaso de su carrera prácticamente. Y como todos sabemos, jugadores de esa edad llegan a país, pues aquí ya llegan a establecer sus últimos años jugando el fútbol. Ese es el mercado que tiene Perú. Bueno, es un contrato muy importante, quizás el más importante de toda la temporada, porque se trata de un mundialista. Asimismo, el cuadro Edil anunció la contratación del paraguayo Jeremías Bogado, quien jugará por toda la temporada 2019. Sporting Cristal confirmó acuerdo con el Club Puebla de México por la sesión temporal del uruguayo Cristian Palacios para todo el 2019. El delantero arribará hoy a Lima y pasarán los exámenes médicos correspondientes para su anuncio oficial. El juvenil de 17 años, Aaron Sánchez, fue promovido al primer equipo de la Academia Cantolao y tendrá su primera experiencia en la primera división. En el ámbito internacional, por el mercado de pases, el holandés Ryan Babel es el nuevo refuerzo del Fulham Football Club de la Premier League. El delantero de 32 años jugará hasta el fin de temporada en el club inglés. El arquero Pitzet anunció su retiro del fútbol. El checo de 36 años afirmó que jugaría su última temporada como golero del Arsenal de Inglaterra. El Sporting de Lisboa fichó al marfileño Idrissa Dumbia, procedente del Aymach-Grosny. El centrocampista tendrá contrato hasta junio del 2024. El marfileño Hamet Traoré es nuevo jugador de la Fiorentina. El centrocampista de 18 años jugará por el club a partir de la próxima temporada y tendrá contrato hasta el 2023. La preselección femenina de voleibol inició ayer sus entrenamientos en el centro del alto rendimiento de la Virena. Las dirigidas por Francisco Erbaz se preparan con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y también hoy contaremos con la presencia del doctor Artidoro Cáceres Velázquez como todos los miércoles aquí en nuestro programa. Con esta y otras informaciones retornamos en los siguientes minutos. La Navidad está en Importaciones y Aoca, empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía. Lo mejor es el electrodoméstico de todas las marcas, en Importaciones y Aoca, a los mejores precios y al alcance de todos los bolsillos. Grandes ofertas por Navidad, Importaciones y Aoca, empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía. Grandes ofertas por Navidad, Importaciones y Aoca, empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, ceste sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, ceste sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en la Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú, S-School, les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional. Profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol. S-School, cuenta con filiales en todo el Perú. S-School, también es una escuela exclusiva de arqueros. Infoques en Recuay, 976 en Breña, teléfonos 4242429 o 6356110. S-School, el mejor instituto del Perú. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. Es la responsabilidad del presidente Oviedo, de quien habla, de cuidar la institución y mantener justamente este gran trabajo, este gran proceso de desarrollo que hemos instalado y que de repente a muchas personas del pasado no les gusta lo que se está realizando. Oviedo entonces no renuncia. No señor. ¿No tiene por qué? No, no tiene por qué. ¿Seguro? Seguro. Su mano al fuego por él. Mano al fuego. Que vengan los bomberos, ya me está quemando. Mano al fuego. Que vengan los bomberos, ya me estoy muriendo. Nunca ha hecho nada indebido, nunca le he visto ninguna sugerencia ni ninguna acción en los dos años y medio que venimos trabajando juntos 24 horas al día. ¡Oiga caballeros! Muy bien, son las 8 con 9 minutos. Las 8 con 9 minutos es el momento de presentar a nuestro distinguido colaborador de todos los días miércoles, el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, que ha escrito muchos libros respecto al problema de conducta, la psicología, la psiquiatría. Y entonces para nosotros es un honor tenerlo a él en cartelera todos los miércoles en nuestro programa, de tal manera que le damos la bienvenida al doctor. ¿Cómo está, doctor Artidoro Cáceres? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Raúl, como siempre, usted tan generoso, tan gentil y tan amigo fraterno. A sus órdenes. No es un alabo simplemente por ser alabo, doctor, sino que es la verdad un reconocimiento y que esperemos que algún día el país le haga un reconocimiento a usted por todo el legado que está dejando al servicio del país, de la psicología en el país, de la psiquiatría. Usted es un médico distinguido, doctor, y así no es un alabo, bueno, al contrario, es una realidad. Y para nosotros es un orgullo tenerlo a usted todos los miércoles en nuestro programa. Raúl, máximo cuando tenemos un grave problema de salud mental y se necesita esa clase de profesionales como el doctor Artidoro Cáceres, a quien le mando un fuerte abrazo, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias también, muchísimas gracias. Compartir con ustedes un espacio, aunque sea una sola vez a la semana, no solamente es un honor, sino que, como dice nuestro queridísimo Dals, anima el corazón. A sus órdenes. Doctor, bien, el tema que quisiéramos consultar hoy día es respecto a esa francesita llamada, que ya está un poco mañida, la verdad, de buena voluntad, ¿no? Buena fe. Un ratito, Raúl, lo estoy escuchando mal, por favor, si puede levantar un poquito. A ver, ¿ahora cómo me escucha, doctor? Está mejor. Ya. La actitud de buena fe, ¿no? Así se denomina cuando uno confía en la actitud de buena fe. O sea, en el deporte sobre todo se da constantemente lista de buena fe y todas esas de buena fe. Todos son buena fe. Y le digo esto porque ha ocurrido un hecho en un club de fútbol profesional, el Real Garcilaso del Cusco, donde ha, mejor dicho, ha tenido una reacción contra cinco jugadores, desconociéndolo, acordado inicialmente, y finalmente eso de buena fe quedó de lado porque simplemente no reconoció lo que habían acordado y ha dejado sin efecto los acuerdos previos que había tomado con los jugadores, aduciendo que simplemente ya no los quería. Entonces, aquello de buena fe para nosotros queda siempre la nebulosa. ¿Cuál es su concepto al respecto? Como decía Luis Miguel Salazar, esta conducta de nosotros los peruanos últimamente con todo esto que está pasando, la verdad, nosotros nos preguntamos si habrá buena fe. ¿Cuál es su respuesta, doctor? Hay que recordar y decirlo con toda frecuencia que este año 2019 ha sido declarado como el año de la lucha contra la corrupción. Y todos los ciudadanos honestos tenemos, o que nos creemos honestos, tenemos que hacerlo, es decir, luchar contra la corrupción, contra esa gangrena que mata a la fe. Hay que hacerlo con toda energía y naturalmente con toda la fuerza posible. Usted acaba de emplear un término que es necesario analizarlo un poquito más, la palabra fe. La palabra fe tiene muchos significados. En nuestro diccionario hay varios que podrán las personas que nos escuchan escoger entre ellas lo que mejor convenga. Una de las definiciones dice que la fe es una virtud teologal, que significa creer en lo que Dios ha revelado, es decir, en la confianza, en el buen concepto que se tiene de algo o de alguien, es el otro concepto que se agrega al de la virtud teologal. También la palabra fe es creer que alguien tiene razón, porque ese alguien tiene autoridad, conocimiento o experiencia. Así entonces la gente tiene fe, como se dice, a ciegas, cuando se afirma, por ejemplo, que Dios creó al hombre, es decir, al varón, a Adán, a su imagen y semejanza, y que a la mujer, a la hembra, la creó de una costilla, de la costilla de Adán. Aquí tenemos una definición, un concepto de fe, desde el punto de vista religioso. Es decir, es un mandato, es una virtud que significa en creer en lo que Dios ha revelado. Igualmente, se puede tener fe cuando se afirma que hay vida después de la muerte, y que todo depende de lo que usted haya hecho aquí en la tierra para merecer ir al cielo o al infierno. Hay quien tiene fe en que existen ángeles y diablos, fantasmas y hasta Papá Noel. Y mucha gente todavía acepta con esa fe de mandato divino, cree que Moisés separó las aguas del Mar Rojo para atravesarlo con todos sus compatriotas, caminando. A esa fe, yo me permito llamarle irracional. El que usted tenga fe en la medicina, por ejemplo, en la medicina científica, es una cosa. Y el que usted crea en los curanderos, en la astrología, en la quiromancia o en el placebo, es otra. Pero la naturaleza humana, que tiene su código genético y que tiene una herencia cultural educativa, es decir, un código que llamamos epigenético, después de los genes, por encima de los genes, esa naturaleza humana es compleja y es la que hace que los jugadores e hinchas de la Alianza Lima, por ejemplo, vayan a la procesión del Señor de los Milagros, carguen el anda y se pongan su hábito. O que una enorme cantidad de jugadores aquí y en otras partes del mundo se hagan la señal de la cruz cuando entran al campo de juego o cuando salen de él, inclusive cuando se han sido expulsados con tarjeta roja. Todo esto demuestra la existencia de esa huella, de ese meme irracional que se ha introducido en el cerebro de la gente desde niños, alienándolas y inajelándolas, haciéndolos tener una fe irracional. La palabra fe tiene, pues, dos raíces, dos fundamentos, dos naturalezas. O se cree ciegamente en algo, sin análisis ni reflexión, o se cree inteligentemente, como es el caso de la fe en su propio médico o en su notario, cuando el notario da fe en un documento, de un documento con seguridad, con aseveración de certitud que la ley reconoce. Que los jugadores a los que usted se ha referido, mi querido Raúl, firmen documentos apócrifos, es decir, fingidos, mentirosos, documentos bamba. Es una demostración de fe irracional, es una demostración de inmadurez, y puede ser también una demostración de complicidad, es decir, de corrupción. En este último caso, la supuesta víctima pasa a ser también delincuente, porque si uno se equivoca y el otro no corrige, el error, el delito, es de ambos. Y lo peor de una supuesta fe irracional, como el hecho a que usted se ha referido, que tampoco es un hecho tan nuevo, hace unas semanas analizamos la situación en la que se colocaron los jugadores del equipo UTC cajamarquino, porque habían descubierto que sus contratos eran también de este género, de este tipo de contratos que no correspondían a la verdad. Es evidente que esta fe irracional nos hace también a ellos mismos ser cómplices de un delito que es punible. Este tipo de actividades son un emblema de corrupción, más que de lo que el deporte significa. El deporte existe y su fundamento casi diríamos básico es enseñar a la gente a respetar códigos, a cumplir normas, reglas, leyes, y además a tener un respeto mutuo. Es lastimoso que se haya introducido este germen purulento de la corrupción, de la delincuencia, y que transforme al deporte, a los empresarios del deporte, a los jugadores, que los transforme en malandrines, en negociantes prostituidos, cuyo mejor sitio no es un estadio, un gimnasio, ni una institución deportiva, sino que su sitio es la cárcel. Y así como vamos descubriendo, no habrán las suficientes cárceles para relegar a tanto sinvergüenza. Es increíble cómo se destapan hechos terribles que van desde generales a soldados o guardias, de fiscales a simples abogados. Estoy un poco dolido por lo que ha ocurrido con el cambio del juez Carguancho en pleno proceso. Será motivo de otro comentario. Y es impresionante cómo la corrupción inclusive ha recorrido un camino de cardenales en el mundo, de obispos a curas, y de doctores analfabetos, por supuesto de presidentes o expresidentes a simples militantes. Pero, me permito hacer un recuerdo a mi propia madre, que me decía con frecuencia, que a la fe y la esperanza son lo último que se debe perder. Yo estoy seguro que ella se refería siempre a la fe y a la esperanza racionales, y no a esa ingenuidad torpe, tonta y ciega de la que abusan tanto sinvergüenza y delincuente que debemos denunciar y debemos encarcelar. Es una pena, es una lástima, y es naturalmente una demostración más que la corrupción, como lo ha escrito ese premio Nobel de la literatura, José Saramago, en un extraordinario libro que yo lo leo y lo releo, que se llama Ensayo sobre la lucidez, en ese libro él dice la corrupción de la naturaleza humana no es de hoy, ni de ayer, tiene una historia y una prehistoria, y será seguramente por mucho tiempo más. Esta descripción de José Saramago me permite recomendarles que se haga esa revisión de ese extraordinario libro que se llama Ensayo sobre la lucidez. Este es mi modesto comentario, mi querido Raúl. Bien, doctor, queríamos escuchar precisamente sus comentarios, sus conceptos sobre este tema, que es, como le digo, resulta un poco trillado, ¿no?, aquel acto de buena fe, que la verdad hace que muchas veces se confundan, se confundan los conceptos, el famoso acto de buena fe, usted lo acaba de definir correctamente. Pero hay un peligro mucho más grande en esto, ¿no?, que finalmente uno termine desconfiando de todos, porque en psiquiatría hay un término que se llama locura a muchos, que es un contagio de las actitudes, así como cuando, y me permite usted agregar algo que se me acaba de ocurrir, cuando uno se encuentra con una persona amiga, no solo le dan a mano, lo abraza, y en otros países, inclusive, entre varones, se besan en una y en otra vejilia. Esta demostración de afecto, de cariño, de fe en la amistad, hace que el cuerpo participe, es una entrega del cuerpo, así como los antiguos romanos no se daban la mano, sino se tocaban el antebrazo, porque se quería descubrirse, ahí no había escondido un puñal, y ese saludo, que iba más allá de la mano, más arriba de la mano, entre nosotros se transformó en un abrazo, que hacía que hasta nos sobábamos la espalda, como decir, me siento feliz de abrazarte. Ahora resulta que sobre todo con las mujeres, uno no les puede ni tocar con la punta de los dedos, porque desde muy chiquitos le dicen, desconfía, no permitas que te toque, no hagas que nadie te toque. Entonces, yo creo que vamos a ir perdiendo una fe en el otro, y con estas demostraciones como las que usted acaba de mencionar, no solamente va a ser papelito manda, sino que va a ser notarialmente asegurado, y además con testigos, y va a hundir la pérdida de la fe y el aumento de la desconfianza hasta extremos tales que los hijos desconfíen de sus padres y los padres desconfíen de sus hijos, y eso es lamentable. Efectivamente, doctor. Bien, no sé, quería... Yo quería preguntarle algo, doctor, disculpe que lo lleve rápidamente a otro tema, pero que tiene vinculado a lo que usted dice. Yo, en varias oportunidades lo he escuchado decir en unas conferencias que ha tenido usted a bien dictar también en la Escuela Nacional... Un ratito, estoy escuchándolo mal. Por favor, de nuevo, si pudiera levantar el volumen. Cómo no. Le decía que yo lo he escuchado a usted en diferentes conferencias, inclusive en la Escuela Nacional de Aerólicos que yo dirijo, usted ha hecho una conferencia y hablaba de la diferencia que hay entre cuerpo sano y mente sana, porque ese es un cliché que siempre dicen las personas, y usted siempre ha dicho que es mente sana en cuerpo sano, que es al revés. Los griegos nos afirmaron que la actividad deportiva era muy importante para desarrollar el cuerpo, porque si el cuerpo estaba sano, ellos deducían que la mente también estaría sana. Yo me he permitido contradecir esta disposición, esta creencia, esta afirmación, porque para mí, prioritariamente, es la mente la que tiene que mantenerse sana inclusive en cuerpos enfermos, en cuerpos discapacitados, en cuerpos que inclusive tienen severas deformaciones, y hemos visto como personas que han nacido sin brazos, sin embargo, están interviniendo en actividades deportivas, nadando, o personas, y en su gimnasio usted habrá visto seguramente personas que van a participar en silla de ruedas, o que tienen el cuerpo lesionado, invalidado, pero con una mente tan lúcida, limpia, y decidida a triunfar frente a la adversidad, lo hacen y participan activamente y notoriamente con felicidad y con alegría en actividades que muchas otras personas con el cuerpo sano no nos pueden hacer. Entonces, yo priorizo mucho a este aspecto mental. Tengo varias anécdotas contadas por personas que han tenido enfermedades muy graves y que han sido superadas en función de un concepto de una mente poderosa, una mente fuerte, una mente sana. naturalmente hay límites, pero esa expresión, ese proverbio de que la fe mueve montañas es cierto en el sentido digamos pues este referente, en el sentido de que esta fe es posible que mueva dificultades y mueva obstáculos que uno puede vencerlos con la energía suficiente y la limpidez suficiente de mente y de espíritu. Cuando yo digo mente estoy refiriéndome a una serie de aspectos por ejemplo intelectuales, volitivos, de la voluntad, mucha gente inteligente no tiene voluntad y mucha gente con inteligencias limitadas tiene una gran voluntad de hacer algo. Pero también con valores espirituales como los valores morales, los valores éticos y los valores neontológicos que muchos empresarios del deporte por ejemplo no los consideran cuando hablamos de valores morales, éticos, neontológicos estamos hablando del respeto a las normas, a las reglas. Pero en países como los nuestros en donde la enseñanza es carente del aprendizaje de estos valores entonces uno o no los conoce o simplemente no les da importancia y al ver que tantísima gente miente que engaña que es corrupta y que además de ser tan obvio como el fiscal que acaba de irse de ser tan obvio que una autoridad de ese nivel haya permitido que se rompa una franja de un lugar que ha sido absolutamente cerrado y prohibido bueno a ese extremo yo no creo que hayamos llegado antes y me parece que aquí ya hay una limitación mental que debiera ser evaluada por eso que yo insisto que en puestos como estos a los que alcanzan personajes como el poder judicial de la fiscalía y en otros niveles es imperativa que se aplique la psicología científica la psicología humanista y que se hagan evaluaciones bastante profundas y no solamente con las pruebas psicológicas adecuadas sino con esa prueba eléctrica informática a esa prueba que hoy le llamamos el detector de mentiras y que con los nuevos dispositivos electrónicos alcanza un gran nivel para descubrir la verdad me parece que los sistemas de evaluación que puede hacer la Junta Nacional de Justicia que sea vecina tendrá que ser también con esos criterios y no solamente con las recomendaciones de los compadritos o de los hermanitos Muy bien Doctor Artiguro como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los miércoles Un gran saludo para todos y como siempre recordando a mi queridísima madre que ha muerto hace muchos años la fe y la esperanza es lo último que hay que perder y como dije creo la semana pasada la fe y la esperanza son como la sal la sal no es alimento pero da sabor a la comida esto es lo que dice la fe y la esperanza que da sabor a la vida Buenos días Buenos días Doctor Artiguro Cáceres Velázquez no alimenta la buena buena calificación bueno buen término concepto filosófico no alimenta la sal pero si da sabor a la comida solamente con lo que se refirió imagínate Luis Alberto Sánchez ciego y con una mente brillante y Marta Hildebrand otra señora que no ve con una mente brillante que muchos quisiéramos tener son gente talentosa son gente talentosa perfectamente bien son las 9 no 8 con 30 minutos ya llegamos a las 8 y media quería solamente hablar con el caso Raúl ya no a lo que ha comentado el doctor Artiguro pero hay una noticia que ya es obviamente importante creo a partir de este año del 2019 ya el gobierno está manifestando que habrá servicio militar obligatorio nuevamente y ese servicio militar obligatorio va a ser para todos los jóvenes que no trabajan o sea el que no trabaja totalmente de acuerdo yo creo que es una buena medida hace rato y lo mismo la institución premilitar en los colegios por supuesto creo que se está demorando demasiado hay situaciones que hay que remediarlas inmediatamente si queremos mejorar el estatus social en nuestro país nuestra convivencia cada día es más más deformada con la realidad y la corrupción y todos esos temas que la verdad que hasta produce asco hablar de de este tema de todos los días pero es la verdad es la verdad entonces hay que mejorar la conducta de los peruanos eso se llama educación y en este caso es parte de la educación que los muchachos lejos de estar perdiendo el tiempo ¿no es cierto? no tienen nada que hacer en las calles parados en las esquinas incubando sabe Dios que ideas pues tengan ahora la obligatoriedad de servir al 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 estado peruano sirviendo al ejército que además no es el hecho que simplemente sirvan al ejército para prepararse creo que se prepara un soldado sino que aparte ellos tienen la oportunidad de hacer carrera técnica entonces se le ofrece un abanico de posibilidades ahí hay disciplina tienen que levantarse y tender sus camas lo que no hacen en su casa así es entonces lo ordena un poco se le ordena un poco la vida claro obviamente también se necesita la educación cívica eso es lo que estamos esperando que se imponga nuevamente en los colegios en la currícula académica en los colegios de los educandos pero eso ya depende del Ministerio de Educación no, es el tema aquí uno de los temas que ya lo hemos señalado desde hace mucho tiempo el tema más grave que está atravesando Perú es educación es educación asociada a la salud indudablemente que es una simbiosis no se puede descuidar ambos caminan de la mano y el resultado de ello es tener un buen deportista pues ya el deportista es un calificado todos somos deportistas en potencia pero el calificado es el que precisamente tiene todo el apoyo logístico el desarrollo integral para que pueda hacer lo que nosotros los peruanos queremos buenos deportistas buenos ciudadanos ese es el trabajo esa es una tarea que creo que yo creo que en estos momentos tendrá que trazarse el gobierno el gobierno del señor Vizcarra buscando que solucionar los problemas que están a la vista no estamos inventando absolutamente nada el tema de que educación es vital tenemos que mejorarlo al 100% bien, vamos a hacer una pausa luego estaremos también varios temas Raúl varios temas por supuesto pero también tenemos un invitado especial como ya lo hemos hecho en otras oportunidades que es nada menos que el señor Ernesto Cherquiz Vialo que él ha sido director de la revista El Gráfico ya todos sabemos los alcances la categoría de la revista El Gráfico ya desaparecida pero los conocimientos del señor Cherquiz Vialo son importantísimos entonces él vamos a comentar con él el reciente nombramiento de César Luis Menotti al frente de las de todo de todo el jefe de seguridad técnica del fútbol argentino director de selecciones todas las selecciones la van a manejar entonces es una buena oportunidad por escuchar a un hombre experimentado que nos diga cuál es su impresión acerca de esto bien, volvemos ¡Olé, olé, 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 olé! ¡We are the champs! ¡We are the champs! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡We are the champs! ¡Navidad, navidad, navidad, navidad! La Navidad está en Importaciones y la Oca empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía electrodomésticos de todas las marcas para que usted disfrute de una buena Navidad y haga un buen regalo Importaciones y la Oca empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía ¡El paraíso que nos quiere regalar! MacroStore líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados ceste sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroStore ceste sintético y equipamiento deportivo visítanos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p S.Fool S.Fool la primera escuela de entrenadores de fútbol con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas hablan por sí solo de técnicos que han egresado de sus aulas y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano S.Fool cuenta con filiales en todo el Perú S.Fool otorga título a nombre de la nación S.Fool los espera en Recuay 976 en Breña teléfono 424-2429-6356-110 Si la vida te sonríe tú pides más S.Fool y si te va muy bien no te conformarás S.Fool apuntar más alto nunca está de más S.Fool y con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú CIMAS joven estudiante quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet aló aló coñito ¿cómo estás mi hermano? ¿cómo estás mi hermano? al hombre más inteligente del Perú no mi hermano es tu amigo es tu hermano primo es tu hermano no tú eres mi hermano tú eres mi hermano del alma realmente el amigo claro pues compadito ¿cómo estás? ¿cómo está el día? ¿bien? no feliz es todo bien en la era en la época en la era de los hombres claro tú eres mi hermano desde ahora no más hermanito no más hermanito hola caballero 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 ole 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 we are the champions we are the champions ole 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 we are the champions bien son las 8 con 38 minutos 8 38 minutos hay varios temas que desarrollar uno hemos tratado de ubicar disculpenme Raúl a Alberto Lejalde por este el tema este que ya la hub ha publicado el día de ayer creo que en sus redes sociales ya que va a apelar sobre el tema de Canchita González y este tema que con lo cual la verdad nos extraña aunque ya antecedente de otros clubes extranjeros que han reclamado por el tema cuando había ese tipo de transferencias entonces este universitario vendió el 50% del pase de Canchita González a Colo Colo y cuando existe una transferencia o venta posterior a cualquier otro club del medio del extranjero pues la U tendrá que recibir ese porcentaje que falta al parecer pues este Colo Colo no está haciendo eso la U había quedado algunos días varios días sin decir nada a este tema porque ya había sido anunciado hace una semana creo el traspaso de Canchita de Sporting Cristal como parte del pago que habían hecho por la innovación del profesor por el jugador Costa Gabriel Costa que pasó allí Colo Colo bien bien vamos a dejar un momentito el tema porque vamos a seguir comentando estamos conectados con Santiago de Chile y en 5 minutos ah taláblame claro pues estás que me dices una cosa y me dices la otra Miguel bueno sigue sigue está bien estamos en este momento ya conectados con Franklin Chuquisuta vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol a propósito de la permanencia de Perú la presencia de Perú en Chile del campeonato sub-20 de fútbol juvenil Franklin como está buenos días que tal buenos días amigos de Superdeportes acá acompañando a la selección miras a su participación en lo que es el sudamericano clasificatorio mundial bien a ver cuéntenos Franklin cómo se produjo la llegada de la selección peruana al aeropuerto de Santiago hubo peruanos al recibirlo a la selección juvenil mejor dicho usted siente que hay expectativa por la presencia de seleccionados sub-20 de Perú bueno no va a ser comparativo con la selección absoluta donde la llegada de Perú producía una actitud masiva de peruanos que estaban en esos lugares pero de alguna manera siente usted que hay expectativa hubo un buen recibimiento al seleccionado peruano bueno no yo creo que lo más positivo es la convivencia de todo el grupo que ha venido a participar en el sudamericano dado a que la recepción de verdad no se ha contado con compatriotas pero de verdad el estado anímico de toda la delegación es la más confiable para poder lograr una una clasificación y esperamos que eso suceda ¿no? ajá ¿cuáles son los planes que tiene preparado? usted entiendo que está vamos a quitarle simplemente unos pequeños minutos porque usted tiene una creo que tiene una reunión ahora de todos los representantes de las elecciones ¿es así? es a partir de las 6 de la tarde es la reunión con todos los representantes de las federaciones para ver la reunión técnica que va a ser en el estadio en el local de este club ahora ¿cuál va a ser la actividad que va a desarrollar el seleccionado peruano hoy día? bueno se levantaron temprano los jóvenes en este momento ya se encuentran en pleno entrenamiento están con todo el experto técnico también coberturado por cierta prensa nacional y están en plena iniciando los trabajos de entrenamiento con todo el ánimo positivo entrenan hoy día ¿ustedes están en estos momentos en Santiago o en Curicó donde va a debutar Perú frente a Uruguay? estamos en Curicó en Curicó ¿van a hacer reconocimiento de cancha o ellos van a entrenar en el mismo estadio donde jugarán el día viernes? no están entrenando en el estadio del colegio Alianza Francesa del club español estamos acá en este momento ya en plena práctica como lo vuelvo a repetir ajá y ¿pero harán un reconocimiento a la cancha donde van a jugar el partido el día viernes? bueno el día de hoy no se ha promovido espero que sea para el día de mañana ya hoy día está definido todo el trabajo que va a realizar el comando técnico y no está establecido ya la visita al estadio ¿cómo encuentra el clima apropiado para que se desarrolle un buen partido sin mayores tropiezos en lo que se refiere a la fuerza de la naturaleza? bueno al momento lo que estamos acá presenciando todo es favorable para nuestra presión voy a recoger alguna información me parece por parte del comando técnico por ello han programado el entrenamiento hasta ahora y a lo demás parte técnica necesariamente y bajo responsabilidad ellos son los que tienen que dar la información ¿no? el comando técnico ahora ¿no sabe que van a tratar de agenda que tienen esta reunión que van a tener a las 6 de la tarde todos los representantes de los países? claro se va a recibir el saludo del presidente de la Fera Chihuahua también va a haber también va a haber la presentación del presidente del comité organizado local que es antrofacio también intervendrá Vlad Bencanal el director del comité organizado local y más que todo esto va a ser la organización del terneo finalmente señor Franklin Chukisuta usted cree en la selección tiene fe en la selección en la producción de esta selección subente nosotros los peruanos estamos con muchas expectativas de lo que pueden hacer estos muchachos usted que está cerca de ellos ¿cómo los nota? bueno ahora precisamente desde el viaje que salimos a Lima vi todo el ánimo la confianza la seguridad y más que todo la palabra es la responsabilidad que tienen estos jóvenes de sacar un resultado positivo que va a marcar la categoría para nuestra parte tengo toda la confianza del caso y con la misma responsabilidad de la misma uno los acompaña para poder acompañarlos es difícil para ellos pero es necesario que tengan un dirigente al lado para que tengan la confianza del caso me quedaba para preguntarle y no quiero ya con esto exagerar el tiempo retornó un señor Lozano esta reunión en Xuris ¿sabe cuál fue el resultado? ¿qué bueno sacó con esta visita en Xuris el presidente de la Federación de Fútbol ¿se lo comunicó? ¿tiene usted conocimiento? Todavía no tengo una comunicación formal con él pero sé que vamos a recibir la visita muy pronto de alguna federación de Xuris para ver todo lo que es la organización del mundial muy bien don Frankie Chukisuta muchas gracias por estar con nosotros ya lo estaríamos molestando en los días sucesivos mientras dure el campeonato gracias por su presencia gracias a Raúl muchísimas gracias bien estuvo Frankie Chukisuta vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol dándonos a conocer todo está bien todo lo que expresa él la selección como bien instalada hay confianza en estos muchachos esta subente vamos a ver cómo se desarrolla una cosa claro hasta el momento en la parte teórica y los partidos previos que ha hecho y todo parece ser que apunta a ser un buen resultado a una buena competencia pero hay que ver que este es un campeonato ya donde la situación es otra la situación es otra entonces ahí tendrá que demostrar esta nueva generación de futbolistas que lo que el trabajo de Amet el trabajo de Amet que ha podido seleccionar a esta gente estos muchachos que han crecido han pasado a las categorías 17, 18, 19, 20 ahora están en la 20 este haya habido un crecimiento por eso es lo que queremos ver si hay crecimiento en estas bases ¿no es cierto? habría que ver habría que ver si ahora juegan con Uruguay el primer partido del viernes creo que es a las 5 de la tarde y lo va a transmitir un canal de televisión local así que habría que ver el primer partido ya tú te das cuenta a qué apunta la selección ¿no? a pesar de que ¿y usted cree? ¿ah? ¿usted cree que tiene un rumbo? yo yo creo que sí porque mientras vamos a hablar como el doctor hay que tener fe hay que tener fe el señor Amet el señor Amet tiene 7 años de contrato es la primera vez pero ya con más de un año creo que ha asumido la categoría porque él es el responsable de toda la unidad técnica de menores el cuento que le hizo fue por decir ya va en su cuarto año ¿no? creo que el cuarto año va ya de trabajo de Amet y recién y quizás un poco más y ha asumido ya recién una responsabilidad de tener una categoría que él ha trabajado hace un año bueno él tuvo la sub-20 no la sub-20 fracasó ¿te acuerdas? claro fracasó bueno es correcto pero más allá de eso yo hasta ahora yo no quiero ser pesimista siempre hay una ilusión nueva en cada torneo igual creo que usted obra usted obra de buena fe claro sí pero el problema el problema está en que siempre hemos tenido pediativa porque si siempre se hablaba no, que hay 5, 6, 7 jugadores que juegan en primera división ¿qué va a pasar? que hay pediativa perdón creo que habría que pensar muy bien si nuestros torneos de menores son muy sólidos tanto en su-17 o en la categoría sub-20 o en el torneo de reservas porque hasta donde yo he visto por lo menos se lo puedo ver en el torneo de reservas por ejemplo de largo los últimos años de Sporting Cristal ha cabalgado en esta categoría los antecedentes dicen que la sub-17 sí clasificó una vez directamente por juego y otra vez porque fuimos cede del mundial sub-17 pero en la sub-20 nunca entonces ahí tenemos un déficit un problema grave porque nunca vamos a hablar de algunos jugadores que han estado en primera de Olivares que habrá jugador de Concha y de otros más vamos a ver ojalá por los jóvenes por la expectativa que hay y por esa efervescencia que aún nos ha perdido el mundial se tenga pues una idea de juego de poder pasar y quemar etapas bueno lo que dice Luis Miguel es cierto pues en la sub-20 no hemos figurado nunca no hemos figurado nunca esta es la gran oportunidad para ver si el trabajo que realiza este señor Amet los resultados se tiene que dar bueno la exigencia es que se den los resultados porque hay un trabajo ya no de un año ya viene de atrás son o sea el hombre viene trabajando ¿cuántos años tiene la federación de fútbol? ya tiene yo creo que tiene entre 4 y 5 años y 7 años del contrato que le hicieron vamos al bloque del voleibol en este momento Raúl porque tenemos un invitado que nos ha dado algunos minutos de su tiempo el día de hoy bloque de voleibol que nos ha dado Manos peruanas Bien, cuéntenos ¿30 jugadoras son suficientes en la preparación preseleccionadora que usted ha realizado, señor Elbaz? Bueno, más que en términos suficientes, son las jugadoras que realmente disponemos en estos momentos en Perú es decir, son las jugadoras que de alguna forma, o bien por perspectiva o bien por rendimiento, pues tienen posibilidades de formar el equipo nacional y esa es la primera lista que hemos integrado en estas 34 jugadoras que son esa primera preselección general y ahora se divide en la segunda que hemos hecho de un grupo de entrenamiento que lo hemos reducido a 17 pero ya te digo, es el material con el que contamos en este momento en Perú para preparar los eventos que tenemos durante este año Lo que quiere decir entonces que como preselección está abierta la posibilidad de incluir a otras jugadoras hasta que llegue finalmente la culminación de todo este trabajo Claro, yo creo que las convocatorias de selección tienen que estar siempre abiertas porque hay jugadoras que pueden mostrar rendimiento en la competición nacional en la vía nacional y que eso siempre hay que valorarlo y respetarlo y por lo tanto nosotros no cerramos nunca las puertas a ninguna jugadora que pueda aportar algo al conjunto del equipo y en esa sociedad pues vamos con el día a día En esta preselección la primera convocatoria que usted ha hecho ¿está privilegiando la talla de las jugadoras, señor Herbaz? La talla es un factor que siempre se considera a la hora de seleccionar jugadoras que tiene tal vez una influencia más grande cuando estás buscando talentos para desarrollar o chicas que realmente pueden continuar creciendo de cara a fortalecer el nivel peruano pero también el factor rendimiento y el factor capacidad de juego es un factor que se considera cuando tienes que organizar grupos competitivos y nosotros este año tenemos unas citas competitivas muy importantes y necesitamos apostar rendimiento por lo tanto esta lista es una mezcla de jugadoras con perspectiva de desarrollo y con jugadoras de rendimiento actual que es lo que vamos a necesitar Efectivamente Ahora, por supuesto ¿Cuál es la primera competencia a la que tiene que afrontar Perú con esta selección que usted está preparando? Sí, nosotros tenemos tres competiciones fundamentales oficiales durante este año Tenemos la Copa Panamericana que es previa a los Juegos Panamericanos que para nosotros es la cita muy importante obviamente la principal de este año y el Campeonato Sudamericano que también se va a jugar terminando los Panamericanos esas tres citas comienzan en el mes de junio y ahí es donde ya vamos a tener que mostrar el equipo con la mejor cara posible Ahora, hay una pregunta que sí nos ha saltado en este trabajo vamos a decir las jugadoras están jugando por sus equipos en el Campeonato de la Liga Nacional que se desarrolla a propósito y hay partidos que luego también los vamos a indicar pero ¿cómo hace los entrenamientos por ejemplo que usted está realizando que ayer comenzaron con la preselección ¿chocan, colisionan con la preparación que tienen las jugadoras con sus equipos? Bueno, nosotros intentamos ser muy cuidadosos con ese tema nosotros entendemos la dificultad que tiene este sistema de entrenar de forma simultánea las preparaciones de selección y las preparaciones del club intentamos ser muy respetuosos con esta situación porque entendemos que los clubes son una parte muy importante del voleibol nacional por lo tanto para nosotros en esta primera etapa el objetivo principal es trabajar en la mejora técnica de las jugadoras simplemente en ayudarlas a que puedan sumar el volumen de entrenamiento para que puedan jugar mejor y respetar los periodos de competición de las ligas sin introducir demasiados cambios drásticos en cuanto a la preparación física que son normalmente los que más suelen desequilibrar el rendimiento de las jugadoras con esa idea en la cabeza Dime, perdón Yo hago esta pregunta porque por ejemplo usted empezaba a ver los entrenamientos ¿hoy también los continúa o es porque hay partidos hoy día no lo hace? Las chicas quedan en la libertad de jugar con sus equipos No, ellas se entrenan hoy lo que pasa es que hoy nosotros conscientes de que entrenan esta tarde el entrenamiento es un poquito más más liviano desde el parte del contenido físico es un trabajo más únicamente técnico donde las chicas no van a ver aplicar su rendimiento para esta tarde claro, entonces los entrenamientos usted los hace a diario señor Herbaz lo que quiere decir sí, nosotros entrenamos lo que quiere decir entonces que mientras los haga a diario en la preselección las chicas están al servicio de la preselección entrenando por la preselección y ya no lo hacen por sus equipos ¿es lo que usted le quiere decir? no, lo que sucede es que hay muchos equipos en Perú que solamente entrenan una sesión de trabajo nosotros en la preselección que hemos hecho en este grupo hemos excluido de incluir a las jugadoras que tienen un volumen de 20 horas o superior en sus mismos equipos pues digamos que ese volumen es suficiente para que las jugadoras puedan crecer pero hay un gran número de jugadoras que no tienen la opción de hacer la doble sesión con sus equipos o tengan solamente una sesión y lo que nosotros hacemos es aprovechar por las mañanas para entrenar con ellas y ellas por la tarde van a entrenar con sus equipos ajá bueno, ahí está clarito el asunto las chicas hacen un doble entrenamiento con la preselección y con sus equipos lo que, bueno se estila, ¿no? porque los equipos normalmente también hacen ese trabajo en doble horario señor Irvaz, ¿verdad? Los equipos que digamos de alguna manera se van acercando más al profesionalismo siempre hace mañana y tarde es más de otra forma de hacerlo que trabajando en doble sesión porque si no no puede sumar el número de el volumen de horas necesario para mejorar todavía aquí en Perú no hemos conseguido que todos los equipos consiguen llegar pero obviamente ese sería el objetivo a largo plazo y en ese caso bueno, pues no sería necesaria estas actividades de selección en el intermedio de las vías profesor Irvaz, ¿cómo le va? buenos días le saluda Enrique Cornel buenos días bien, profesor dos consultas este primer ciclo ¿cuánto acaba? y lo segundo y espero no incomodar porque acá el tema es antes de que usted subiera el cargo hubo jugadoras de la selección peruana o que eran normalmente convocadas y que no jugaron por diferentes razones en algunos casos se adujo lesión en otros casos que no quisieron participar me queda claro el tema ahora ¿está abierta la posibilidad para todas estas jugadoras y el microciclo ¿cómo queda? para mí sí está completamente abierto es decir uno de los grandes eslogans con los que yo he empezado a plantear mis situaciones en Perú es que nosotros necesitamos unificar el gole peruano necesitamos que todo el mundo entienda que es necesario para poder aclarar los objetivos y para eso también son las jugadoras lo que necesitamos es crear un proyecto donde no exista esa duda al final la voluntad de la jugadora de participar en la sociedad de selección es clave porque ellas son las realmente importantes por lo tanto para nosotros la competición y la candidatura para poder entrar este equipo está completamente abierta y empezamos pues como no puede ser de otra forma empezamos desde donde yo arranco con el equipo lo que sucede es que no tenemos mucho tiempo es decir al final todo se nos va a precipitar mucho no tenemos tiempo para hacer experimentos como se dice pero es una realidad que no queremos alterar y por lo tanto nuestro objetivo va a ser en ese tipo del que disponemos montar el equipo más competitivo posible y empezar a preparar un camino que confiamos en que nos pueda llevar a optar en clasificar para los Juegos Olímpicos en el año que viene que sería realmente el gran paso que nosotros buscaríamos en este ciclo de dos años que comienza ahora Siente usted en todo caso el apoyo obviamente de los clubes tiene también entonces ese apoyo y la pregunta que le hacía este primer ciclo cuando acabe inmediatamente se usa un segundo pero evidentemente ya va a comenzar a reducir el número de jugadoras nosotros la convocatoria oficial de jugadoras para la preparación de los Panamericanos lo que digo ahora el carácter que le hemos dado es más individual que colectivo la vamos a hacer a mediados de marzo continuando con el final de la Liga Nacional ahí es donde iremos incorporando ya las jugadoras que se vayan a preparar directamente para estos Juegos Panamericanos y que se iban incorporando a los procesos de selección según vayan terminando sus respectivas competiciones esa es la idea que tenemos y por lo tanto habrá jugadores como decimos al principio que pueden mostrar un extraordinario rendimiento en el final de la Liga y tal vez sean considerados para entrar en la lista o puede haber jugadoras que están trabajando con nosotros ahora y que no han mostrado el crecimiento que nosotros estamos buscando en ellas y que no se incluyan en esa lista definitiva de grupos para preparar a los Panamericanos sin realidad del deporte y así funciona por lo menos ¿siente usted que en todas las posiciones Perú tiene elementos como para poder tener recambio? Bueno, es que yo creo que nunca tiene un entrenador que esté absolutamente satisfecho con todo lo que tiene porque siempre queremos siempre queremos más pero yo estoy muy contento con las chicas que tenemos creo que ellas están que están entendiendo un poco la idea que queremos transmitir y la importancia que tiene este proyecto para ellas personalmente y para el país por lo tanto y con eso es con lo que vamos a trabajar ahora posibilidad de mejora claro que tenemos es una idea que hay que mantener siempre todo el mundo puede mejorar yo puedo mejorar vosotros podéis mejorar las chicas pueden mejorar y yo creo que es una idea que tenemos que tener día a día para trabajar con la idea clara de que ellas son las que tienen que crecer para que crezca el equipo peruano Profesor Erbas ¿le pongo la firma o usted le pone la firma que Perú va a las Olimpíadas o no? Yo creo que los técnicos que prometen resultados son técnicos un poquito irresponsables nosotros prometemos trabajo prometemos dejar todo lo que tenemos pero el resto del mundo también tiene la misma idea y pone el mismo trabajo a partir de ahí nuestra capacidad para competir es la que va a determinar nuestros resultados finales yo quiero volver a poner a Perú como primer paso como segundo equipo referencia en Sudamérica lo cual quiere decir que esa segunda puesto en Sudamérica nos tiene que permitir volver a participar en todas las competiciones importantes que sean campeonatos del mundo que sean juegos olímpicos y ese es el objetivo que tenemos primero tenemos que alcanzar ese nivel que hoy por hoy no lo tenemos y después empezar a apuntar un poquito más alto porque hoy día el golein se ha vuelto muy competitivo en muchos países que están trabajando muy serios y más un proyecto sencillo muy bien profesor Francisco Hermas muchísimas gracias por haber estado en Superdeporte esta mañana muchas gracias a vosotros un saludo bien estuvo Francisco Hermas director técnico de la selección peruana de Poblegol que se está preparando para los eventos que ya han anunciado para los panamericanos no ese es el primero pero tiene otros dos eventos no no viene primero la copa panamericana copa americana luego los panamericanos sí pero a mí lo que me extrañó es que él hable de que al final de marzo recién va a comenzar ya una vez terminada la liga los entrenamientos propiamente dicho con miras a estos y yo me pregunto si las otras selecciones tienen los mismos tiempos o ya vienen trabajando con anterioridad porque ahí hay una gran ventaja cuando tú empiezas tarde de repente llegas ya con un ritmo diferente máximo si en los panamericanos van a venir selecciones muy fuertes va a venir Estados Unidos México a nada entonces a mí me preocupa porque los trabajos yo creo que los tiempos los tienen muy 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 cortos vamos a esperar vamos a esperar bien para terminar el informe del voleibol en esta secuencia el voleibol peruano y la liga nacional de voleibol ¿cuáles son los partidos que hoy día se juegan en el coliseo Manuel Bonilla así es el día de hoy miércoles 16 tenemos el primer partido de la jornada es entre Alianza Lima contra Hamza este encuentro se dará a las 7 de la noche asimismo el Géminis voleibol se enfrentará al Tupac Amaru a las 8 y media los dos encuentros en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores muy bien eso es el hoy día miércoles sí hoy día miércoles también este podría alcanzar la lista de convocadas o sea el día de ayer este fueron 16 las preseleccionadas de las cuales solo acudieron 14 y bueno un poco poder mencionarlas en el caso de Universidad César Vallejo está Mirjek Muñoz en el caso de Deportivo Alianza está Brenda Lobatón en el caso de Círculo Esportivo Italiano está Yujami Mosquera Arianna Arciniega y Sandra Ostos en el caso de Sporting Cristal está Diana de la Peña y Kiara Montes por el lado de de las convocadas de Géminis está Carla Rueda y Claudia Palsa en regatas Lima tenemos a Cristiana a Cristina Cuba Alexandra Machado Carla Ortiz Angélica Aquino y por último Alianza Lima está Xiamara Almeida Daniel Uribe Corayma Gómez y Esmeralda Sánchez Muy bien esta fue la relación de las jugadoras preseleccionadas que dirige el señor Francisco Herbaz hoy día hay vóleybol en el Coliseo Bonilla son dos partidos el primero a las 7 de la noche 7 de la noche y el siguiente es a las 8 a las 8 y 30 muy bien una presentación de importaciones Iraoca empresa peruana símbolo de garantía y buena calidad importaciones Iraoca bien vamos a una pausa Raúl y volvemos con un tema de la no sé si usted se ha enterado Raúl pero usted bien enterado el tema de tiro están reclamando si no vos al presidente de la fracción de tiro está reclamando el poli el poli polismo deportivo que no se no se no se va a hacer o hay un problema con el con el tema volvemos luego en tu tu sec ah no mañana tu sec bien volvemos con eso que acaba de comentar Luis Miguel Salazar luego de la pausa conversar día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que das desde el inicio tu profesión vive tu profesión vive tu vocación vívela en la UAP infórmate en uap.edu.p la navidad está en importaciones y a oca empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía los mejores electrodomésticos de todas las marcas en importaciones y a oca los mejores precios y al alcance de todos los bolsillos grandes ofertas por navidad importaciones y a oca empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía macrospor líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados ceste sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento macrospor ceste sintético y equipamiento deportivo visítanos en la avenida república de colombia 174 san isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrospor.p y nuestra web www.macrospor.p la primera escuela de entrenadores de fútbol del perú ese full le brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol ese full cuenta con filiales en todo el perú ese full también es una escuela exclusiva de arqueros informes en recuay 976 en breña teléfonos 4242 429 o 6356 110 ese full si la vida te sonríe tú pides más si, 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 si y si te va muy bien no te conformarás si, si, si apuntar más alto nunca está de más si, si con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más si, si, si el mejor instituto del perú si, si, si joven estudiante ¿quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del perú Pedro Paulet es fundamental que no solamente se vea el tema de deporte por la coyuntura sino que miremos cuáles son las perspectivas nacionales del desarrollo del fútbol del vole del básquet de la natación etcétera todas las disciplinas deportivas pero también cómo infundimos un espíritu deportivo para que los padres anhelen que sus hijos estén siempre en una competencia antes teníamos olimpiadas escolares regionales nacionales todo eso se suspendió todo eso se tiene que retomar pero también tenemos que fortalecer a los profesores de educación física tenemos que fortalecer a los instructores a la gente que trabaje estos temas y yo creo que ese es un tema estratégico y que el objetivo central no lo podemos perder y es formar generaciones desde hoy para siempre con aquello que nos han dicho desde nuestros abuelos como es mente sana en Cuerco San 9.07 minutos son las 9.07 minutos bueno quedó en el tapete lo que había hecho el polígono deportivo de tiro ¿qué pasa con el polígono? a ver parece que la licitación no llegó a su buen puerto quedó de cierta ¿no? quedó de cierta pero lo que a mí me llama la atención Raúl es que el señor Bosa que es presidente de esta federación fue presidente del Instituto Perón del Deporte ¿no? y si mal no me equivoco en su gestión fue que se llamaron los Juegos Panamericanos la sede de los Juegos Panamericanos y entonces yo me pregunto por qué el señor Bosa que viene justamente de tiro y ha sido este su campeón olímpico no se preocupó de hacer un polígono deportivo y darle tanta plata al comité olímpico que hasta ahora no rinden cuentas que tranquilamente con todo ese dinero que le transfirió al comité olímpico han podido hacer un polígono deportivo adecuado con una idea de anticipación ¿no? y ahora sale a reclamar que el tiempo está corto está preocupado el señor claro todos nos preocupamos pero no solamente de tiro sino de distintos deportes y acá está pero perdón el polígono que van a van a utilizarse para los Juegos Panamericanos es el polígono el polígono General Muñiz no, no, no están tratando de hacer uno nuevo uno nuevo uno nuevo uno nuevo o remodelarlo no sé porque el tiempo es corto y está preocupado entonces ha sacado un comunicado la Federación de Tiro aduciendo justamente lo que estamos manifestando y por otro lado hay un gran problema también en la Federación de Gimnasia que es otra federación que está también con problemas graves en su institución en relación a su junta directiva porque resulta que nos ha llegado información de una persona muy cercana a la Federación de Gimnasia que esta Federación de Gimnasia ha habido un problema de las escuelas de gimnasia que funcionan dentro de la Federación que significa que la actual presidenta de la Federación tiene su escuela de gimnasia en la Federación y utiliza los aparatos y toda la logística de la Federación y la señora que le hizo la denuncia y la ha mandado por esta cuestión que ella tiene un problema judicial por estafa o algo así también tenía la escuela su escuela dentro de la Federación de Gimnasia y utilizaba los mismos aparatos de la Federación de Gimnasia y entonces como la sacaron esta señora comenzó a investigar y hay un problema ahí de las academias de gimnasia que funcionan en la Federación significa que estos señores están haciendo un negociado con las herramientas y todos los aparatos de la Federación que son de la Federación y no de las escuelas privadas en buen romance lo que están haciendo es una suerte de tercerización exactamente de las instalaciones de la Federación de Gimnasia y cuando hablamos de tercerización se supone que es un tercero y hay otra hay escuelas más o sea en total hay tres escuelas que funcionan ahí pero no es un tercero pero no es un tercero son ellos mismos entonces ya no es tercerización es la misma junta directiva pues es conflicto de intereses para comenzar el tema de la gimnasia empezó en la primera gestión de Maggi Martinelli o sea no solamente agarremos esta última gestión el tema es que el IPD creó los centros de alto rendimiento y el centro de alto rendimiento se usa para quienes para deportistas calificados que pueden tentar medallas en Panamericanos la elite del deporte pero la señora Maggi Martinelli los usó como academias exacto y estas academias no entregaban boletas no entregaban recibos no estaba bancarizado el ingreso de esas academias uy chuta como decía vos y según los cálculos más o menos gruesos allí ingresaron alrededor de 9 a 10 millones de soles correcto porque ella tuvo dos gestiones acuérdate exacto estás hablando de los ingresos de la academia de la academia exactamente y esos ingresos no se han contabilizado no se han auditado y menos pues se han reportado exacto y eso no solamente sucede en la federación de gimnasia me quedo en la federación que emplean los cargos exactamente y tú hablas y fíjate en la natación fíjate en el basque que está Enrique acá y yo me acuerdo porque yo tuve una vez una academia de aeróbicos en la federación de basque y había cantidad de gente que hacía basque y yo me pregunto y los fondos ¿cómo así? y eso es el gran negociado a las federaciones ¿y dónde? por ejemplo en este momento el basque el coliseo digo ¿se usa o no se usa? no, ya no a partir del día de ayer no se usa ayer 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 con los grupos de trabajo ¿quién ha fiscalizado eso? nadie 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 entonces para eso quieren pues por supuesto para eso quiere estar la dirigencia por supuesto el IPD dentro de sus funciones tiene la obligación de fiscalizar a la federación la federación tiene dos tipos de ingresos o hasta tres digamos los ingresos por subvenciones los ingresos que le reporta el IPD por uso de sus instalaciones o sea cuando se alquila el nacional le pagan un alquiler entonces eso es lo prorrateo entre todas las federaciones y los ingresos propios de las federaciones a través de las academias o de tordeos y auspicios también que puede tener si esa plata que es de la federación no se bancariza no se audita y no se visibiliza significa que alguien se la está llevando se la está llevando por otro lado claro pero por ejemplo en el basque como en una federación no se podría hacer nada con grupos de trabajo que no están inscritos ni reconocidos como se iba a hacer yo te cuento un tema para que lo tengas presente por ejemplo el año pasado se quiso hacer la academia pero se quiso intercializar a una persona en particular que organiza eventos y al final el IPD por la parte legal le dijo no no se puede y tuvieron que hacer el programa la academia en el coliseo de dos para utilizar la infraestructura como parte obviamente del programa que tenían pero no se pudo hacer academia esta federación por lo que les estoy explicando parte de la denuncia cuando vino el del basque ese señor se apelidaba Quesada claro había Quesada los ingresos de las academias justamente lo que se habló y Lainez 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 se llevó a la academia a otro lugar pero bueno pero digamos en el basque había grupos de trabajo que no han llegado a plasmarse pero en gimnasia no hay grupo de trabajo hay una federación hay una federación constituida lo que pasa que esta federación está mal elegida la presidenta es otro tema lo último que yo supe de los ingresos de la federación por este concepto de academias se habían bancarizado durante la época de esta señora Jenny Martínez por presión de la junta directiva entonces ahora lo que ha pasado es que la señora Jenny Martínez ha escondido información sobre su pasado ella tenía una sanción por delito doloso que le prohibía ser presidenta de la federación y eso la ha separado de su directiva e incluso su directiva la está enjuiciando por haber ocultado esa información y va a haber una asamblea del día 25 de este mes exacto pero eso lo que estamos comentando de las academias yo lo conozco bien porque yo he estado vinculado muchos años a estas federaciones y sé que harían muy buenos ingresos ¿no? hay muy buenos ingresos fíjate a veces en este tiempo de verano quisiera que se den una vuelta por la federación de natación para que vean la cantidad de niños y jóvenes que están en la federación y habría que preguntar pues como dice Willer si todo este dinero que ingresa se bancariza ¿no? y no sé pues acá también está Maury encargado de la comisión de trabajo en la federación de ajedrez en la federación de ajedrez supongo que también hay academias eso tienen que decirlo los expertos en ajedrez bueno hay varios hay varios temas que realmente resultan saltantes en estos momentos y la preocupación indudablemente de todos nosotros una de las que tú acabas de señalar inicialmente con el tema del polígono que no hay un polígono que está dispuesto para la práctica del tiro en los Juegos Panamericanos eso por un lado tenemos el otro el tema de la gimnasia ¿no es cierto? y luego está lo del ajedrez y karate es otra otra tradición que también está en problema y en el boli se viene otro pero en el boli porque si entra la antigua si le dan yo no creo yo no creo que eso pase pero de todas maneras esa es la intención claro además la ley franquea de que todos tenemos el derecho de defendernos pues hasta la última instancia si le dan la razón a la antigua presidenta va a tener que bueno eso es lo que y por eso hemos tratado de conversar con escudero que es el presidente de la actual consejo superior de justicia y honor en el deporte pero se ha excusado porque no le había llegado todavía oficialmente el documento así es pero es un tema bastante delicado que va a traer cola seguramente y lo otro bueno vamos a esperar vamos a esperar nosotros tenemos el documento ahí donde hace la la resolución mejor dicho del del juez ¿no? la juez en este caso que determina el 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 autoapertor el autoapertor es efectivamente esta señorita Diana Diana González que fue la presidenta de la Federación de Bolívar es un tema que que seguramente cuando tengamos la presencia física o telefónica de señor Escudero o del señor López-Dolsa seguramente cuando fueron ellos presidentes de las salas vieron ese caso ¿no? no podían aumentar más a este tema porque resulta pues ya controversial antes que me olvide antes que me olvide en la Federación de Vázquez ¿te acuerdas que la Federación de Vázquez se recurrió al Comité Olímpico Peruano para que el Comité Olímpico Peruano dijera que la Federación de Vázquez no estaba reconocida ya parece que ahora la Federación de Jerez no sé si me yo tengo información por otras personas que la Federación de Jerez también va a tener el mismo problema que van a recurrir al Perú Rosario para ver si Asco después ¿no? entonces a mí yo no creo yo no creo que el señor Pedro Rosario se atreva ¿no es cierto? a hacer una cosa de esas ¿no? porque ya vemos todo en lo que está pasando con el Comité Olímpico Peruano y no quiero pensar que el señor Pedro Rosario va a comentar es decir que el señor Asco está reconocido por el Comité Olímpico Peruano bien pero vamos partes y cucharadas tenemos hoy en la mesa de trabajo la presencia de Wille Buleje Wille tiene periodista acucioso investigador él tiene una página suya que la maneja en las redes sociales ¿no es cierto? y él en sus intervenciones toca temas de esta naturaleza que estamos haciendo ahora entonces me he enterado está también la presencia de dos personas que conforman el grupo de trabajo de la Federación de AGB o sea nombradas por el IPD es Carlos Mauri que es el que preside y está también Víctor Iturri que fue presidente de la Federación de AGB o sea hay un peso pesado en este grupo de trabajo entonces vamos a abordar ese tema porque hasta el momento es es que digo yo una incógnita que va a ser con el ajedrez con una persona como que le hemos invitado a que venga también o que intervenga telefónicamente varias veces Raúl llegó a conversar también con una de las personas que adjunta a él es un profesor y lamentablemente pues no nos ha contestado ni tampoco nos ha dicho que quiera venir telefónicamente la verdad la invitación se la trasladamos nuevamente a Boris Ascue porque si tienen oportunidad de venir aquí nosotros la opción nuestra y siempre ha sido así en el programa es escuchar ambas partes pero parece ser que la cosa ahora ya está más determinada es decir aquí hay una incongruencia con una persona que está sancionada cuestionada puede seguir todavía mandando en el ajedrez por eso se ha nombrado un grupo y sacando comunicados y sacando comunicados vamos a darle la oportunidad a Carlos Mauri que preside esta comisión de trabajo ¿cómo estás Carlos? bien Raúl muchas gracias un saludo a todos los millones de oyentes de Super Deporte un saludo a todos en la mesa y la verdad pues es increíble lo que está ocurriendo ¿no? yo creo que entre las 13 federaciones más conflictivas está el ajedrez entonces yo estaba pensando el otro día ya con un poco de humor ¿no? al ver los ataques esos por por Facebook y escuché acá en el programa que habían leído uno donde nos decían estafadores en lo cual yo voy a enviar una carta notarial por supuesto porque eso no está bien yo no he insultado nunca a nadie así no pero la palabra estafadores se cierra muchas connotaciones ¿no? sí es una connotación ¿no? algo muy peyorativo y no se puede permitir algo así ¿no? porque acá no hemos venido a ver quién es más estafador ni quién es más ladrón ni quién es mejor aquí esto se trata de algo registral regularizar y nadie debe tratar de perpetuarse en el cargo ¿no? entonces democracia es alternancia y la alternancia tiene que darse siempre en todos los cargos hoy día recibo una llamada de un profesor y me dice ¿por qué desde los 15 años que he estado siempre los últimos presidentes tratan de quedarse? entonces ahí hay que ver el tema de la ley por ejemplo ¿no? la ley y no solamente la ley amigos sino también este qué pasa en registros públicos qué pasa en los juzgados porque de nada sirve una buena ley una ley perfecta ad honorem consensuada ley del deporte una nueva ley del deporte si de repente las decisiones se tuercen también en registros o en los mismos juzgados porque esto de la medida cautelar las acciones de amparo lo que hace es entrampar las federaciones ese es el problema que hay ¿no? y las federaciones quedan después ¿cómo quedan? quedan sacadas del circuito deportivo porque las federaciones internacionales generalmente consultan a los comités olímpicos yo no creo que sea el caso del señor del perro rosario porque el ajedrez no es un deporte olímpico o sea no tendrían por qué creo opinar ¿no? ahora y si opina yo seguro que va a opinar favorablemente pues respaldando porque él es miembro del consejo directivo entonces ahí por ese lado nosotros no tenemos ninguna preocupación la FIDE ha emitido ayer un comunicado donde dice claramente ¿no? que reconoce reconoce la resolución administrativa del IPD le ha quitado las sedes a la a la a la junta que estaba hasta hace poco porque ellos ven que mejor se haga en un sitio donde el clima esté más normalizado más tranquilo pensando en los jugadores los deportistas que finalmente es la razón de ser de una federación los deportistas no los dirigentes que no deben estar enfrentados pienso más bien que esta federación si hay que cambiarla había que ponerle pues de esgrima de repente de acupuntura porque hay mucho puñal hay mucha hay mucha hay mucha bueno pero vamos a vamos a yo entiendo los conceptos que tú que estás expresando pero vamos a a lo concreto tú estás presidiendo una comisión de trabajo sí un grupo de trabajo un cierto un grupo de trabajo pero para que pueda estar tengas el camino vamos a decir rectos sin obstáculos tiene que estar inscrito en los requisitos públicos es una trama que hasta ahora no puedes hacer bueno eso está en trámite eso está jugando uno nunca en ajedrez uno nunca puede mostrar sus jugadas y ahí me da la razón seguro el señor Iturri uno no puede mostrar las jugadas esto es una estrategia que hay que hacer esto es una una partida que se da en otro escenario en otro campo y nosotros este el grupo de trabajo la principal labor es organizar reorganizar todo inscribirnos en registros públicos después de depurar el padrón electoral elaborar un reglamento que lógicamente vamos a tener asesoría para regalar un reglamento después que ellos elijan el comité electoral velar porque esa elección sea pulcra por eso yo pienso convocar a la OMP como sugiere la ley y de repente de repente hacer algunos torneos porque las actividades no se pueden parar y yo estoy recibiendo bastantes llamadas que vamos a jugar entonces yo le he dicho primero yo voy a cumplir lo que debo cumplir la ley y tratar de hacer en el poco tiempo que vamos a estar porque la idea no es quedarnos ojalá que haremos rápido dejar la valla alta en cuanto a hechos concretos para que el que llegue por lo menos tenga algo que seguir una ruta a seguir o por lo menos diga bueno si el grupo de trabajo en este poco tiempo hizo esto para todos porque la idea es descentralizar esto no es en Lima yo creo que en norte, centro y sur norte, oriente, sur hace falta materiales ¿cuánto tiempo crees este carro que puede durar todo este trámite? yo creo que puede acabar este viernes este viernes puede acabar de repente hemos avanzado así de rápido o si no ocurre nada raro nada extraño acaba mañana de repente de repente mañana acaba pero eso siempre está sujeto pues cuando dices acaba mañana ¿qué te refieres a la inscripción? puede haber claro puede haber el reconocimiento también no me gusta adelantar realmente yo por respeto regalo la respuesta yo te pregunto esto porque hay experiencia con el grupo de trabajo en el básquetbol que estuvo no sé cuánto nadie puede hacer claro pero también Enrique también hay que es una cuestión también de reflejos ¿no? también de reflejos de uno de cómo uno se mueve cómo tiene que conocer el campo las acciones que hay que hacer concretas para que evitar justamente este tipo claro pero justamente en este aspecto yo quería un pequeño concepto ¿tú no crees que haya ni una tacha nadie va a poner nada? puede haber pero nada insubsanable porque nosotros estamos con un mandato registral tenemos un mandato registral vamos a estar de acuerdo a ley o sea ¿por qué habría? por eso digo salvo que algo extraño sucede no tendríamos que pasar y en el caso de él en el caso de la Jerez es un poco diferente al del básquet porque en el básquet nadie en el BPE nunca presentó en una resolución donde este señor estaba sancionado y nada no mandó nunca registros públicos en este caso creo que sí el IPD ya mandó una resolución a registros públicos diciendo que se ha nombrado una junta en un grupo de trabajo y todo a lo que voy aquí que el Instituto de Planeta del Deporte siempre mira para unos para un lado y para otros para otro lado entonces acá hay muchos intereses demasiados intereses yo creo que el Instituto de Planeta del Deporte está haciendo algo hace rato hace rato con esta cuestión de poner manos duras en las federaciones y hemos hablado de las academias hemos hablado de las juntas directivas de las elecciones todas estas cosas pasan porque el Instituto de Planeta del Deporte no cumple su rol de supervisar fiscalizar ver qué está pasando en las federaciones y como hemos dicho reiterar sus oportunidades la única federación que no recibe dinero del Estado es la Federación de Fútbol todas las otras federaciones reciben y entonces el IPD tiene todo el derecho de fiscalizar la parte económica claro la parte administrativa no pero todo radica en lo económico todo radica en lo económico perdón yo quisiera responder lo siguiente y esta nueva gestión y tengo que decirlo y acá no hay sobonería ni nada por medio si está demostrando con hechos y no son palabras mías están con hechos de que si quiere poner el orden este Luis y la prueba está que nosotros estamos recibiendo el apoyo directo pues si no no estaríamos en esa misión es lo que yo pedí primero entonces esta gestión ahora si está haciendo tratando de poner orden está haciendo ya a nombrar grupo de trabajo está dando el respaldo entonces hay un apoyo decidido en este sentido en el grupo de trabajo que presido no solamente lo tengo que decir se está demostrando se está demostrando Luis ¿no? y yo no puedo quedarme callado tengo que decirlo tengo que reconocerlo si no yo sería un desagradecido yo quisiera escuchar la opinión de Miguel Iturri él ha sido presidente de la operación peruana de ajedrez sin algún momento pensó que se podía llegar a este extremo en el ajedrez así como se está planteando aquí en la mesa de trabajo que ha tenido que convocarse un grupo de trabajo para solucionar el problema que está totalmente desordenado esto del ajedrez cuando fue presidente Miguel Iturri atravesó un problema parecido Milton sí pasé por una circunstancia no diría similar pero el IPD también nombró grupos de trabajo ¿no? lo que lo que yo quisiera mencionar es que la intervención que el IPD ha realizado en la actualidad a Boris Asco a la junta directiva presidida por Boris Asco se debe a razones administrativas porque en este momento el Boris Asco como presidente de la federación y el vicepresidente de la federación el señor Carlos II Vázquez ambos han sido destituidos y han sido sancionados por tres años para evitar para ocupar cualquier cargo dentro de una junta directiva ahora los otros tres integrantes de la junta directiva el tesorero el secretario y el vocal de acuerdo a sus funciones estatutarias ya no pueden ejercer representación frente a terceros esta esta circunstancia jurídica ya lo ha comprendido la FIDE hay que tener en cuenta que el IPD ha nombrado muchos muchos grupos de trabajo pero creo que es la primera vez que una un organismo internacional ha terminado ha sido todo como un grupo de trabajo no 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 es la primera vez que un grupo de trabajo ha sido no diría yo reconocido al 100% pero si ha sido este se entiende que ha sustituido a la junta directiva el día de ayer salió un comunicado de la FIDE América y no es que reconoce al al grupo de trabajo en todas sus capacidades en lugar de de la junta directiva pero si ha admitido que el grupo de trabajo ha reemplazado ha sustituido ya a la junta directiva eso que significa en términos prácticos eso significa que el señor Boris Ascu ya no puede avalar a ningún deportista en eventos internacionales tampoco puede organizar ya eventos de clasificación en el Perú para enviarlos al el comunicado de la FIDE es claro lo desconoce a Ascu y a su directiva ha cambiado la sede el primer torneo que iba a ser acá en abril lo ha pasado para Ecuador y el segundo torneo que iba a ser en mayo lo ha pasado para el segundo semestre como para darle tiempo al grupo de trabajo para que la siguiente junta directiva lo pueda realizar el vicepresidente que también está sancionado he leído en internet que él ahora está denunciándolo a Ascu de que no rendía cuenta y él era el vicepresidente nosotros tenemos entendido que Boris Ascu debe más de 300.000 soles en rendiciones de cuenta pendientes entonces yo creo que la situación entre ellos se va a distanciarse porque hay una responsabilidad económica muy grande vuelvo y repito el problema el problema de las federaciones se radica yo estoy seguro que el 60 70% de las federaciones y no es más tienen problemas graves de la parte económica Raúl ese es el grave problema por eso que yo a veces digo porque hay presidentes que se quieren quedar tantos años en una federación ¿no es cierto? y después cuando salen salen justamente sin rendir cuenta es el caso del mismo señor Pedro Rosario el señor Pedro Rosario está debiendo cuentas de la federación de karate y ahora asume el cargo presidente del comité olímpico y yo no entiendo como un señor que no rinde cuentas ¿no es cierto? de karate asume cargos de otro organismo que está con mayores problemas con el comité olímpico que debe tiene juicios y debe dinero al estado que no lo devuelve y sigue y sigue y el señor Bosa debe ser por la experiencia de deber el señor Bosa otra persona que está cuestionada presidente de la federación de tiro ese es el problema pero quería preguntarle a Milton Turri yo recuerdo que Milton cuando fue presidente de la federación de ajedrez ¿tú integraste a ASCU a la junta directiva? no ¿o a una comisión de trabajo? no, no, no bueno en el ajedrez en esa época yo tenía problemas registrales que tenían carácter insubsanable entonces la federación hizo una convocatoria a diversos colaboradores uno de los muchos colaboradores que hemos tenido voluntarios ha sido Boris Ascu ¿no? ese es el sí sí él ha sido uno de los ¿podría decirse que tú lo convocaste a ASCU y ahora tú lo estás sacando ASCU no, bueno yo quisiera aclarar lo siguiente mire Boris Ascu a Boris Ascu nadie lo ha sacado él no reunía los requisitos para postular a la presidencia de la federación tampoco para ejercer el cargo y el tribunal de justicia se ha dado cuenta de eso y ha resuelto en ese sentido ¿cómo se ha dado cuenta? y se ha dado cuenta obviamente a través de las denuncias que se han presentado ¿no? y las pruebas que son consistentes Boris Ascu ha cometido delitos dolosos y la ley exige que un candidato a la federación o un un representante de una federación no debe tener no debe haber cometido delitos dolosos Milton y con este comunicado de la FIDE parece que la FIDE también lo ha entendido en ese sentido y la FIDE ha recalcado que es muy importante que ha dicho que esta no es una intervención política del estado peruano eso es lo bueno o sea eso me parece una un comunicado pero no sé pero no sé si ustedes se están dando cuenta y Turri perdón y Turri Ascu mal elegido porque tenía una condena pero fue presidente de la federación de ajérez la señora de gimnasia también mal elegida porque también tenía otro presidente presidente el señor Cárdenas Brú sancionó también presidente y así sucesivamente entonces esto es una cosa recurrente el IPD tiene unos filtros que están viejos acabados totalmente acabados y pasados y no dan solución y el próximo año o este año van a seguir los problemas porque la ley no se ajusta a la realidad todo lo que pasa en esto es culpa de las personas que llegan a la cabeza del Instituto del Deporte que no hacen de una vez el cambio total o sea esto que vamos a escuchar lo vamos a seguir escuchando lamentablemente yo quisiera mencionar en el sentido de lo que estás hablando que es necesario actualizar algunas directivas del IPD por ejemplo hay una directiva que regula el reconocimiento de las juntas directivas y esta directiva es del año 2013 sin embargo la ley del deporte ha sido modificada por última vez en el año 2016 entonces obviamente esta directiva ha quedado desfasada ahora en cuanto al requisito que establece que un candidato a la federación no debe no debe tener no debe haber cometido un delito doloso por ejemplo la directiva del IPD establece que para poder acreditar ese requisito basta una declaración jurada cuando debería haber pedido acto de buena fe no no un certificado de antecedentes policiales no digo la declaración jurada es un acto de buena fe pero ahí lo que dice el señor de Turri perdón que lo interrumpa policiales perdón que lo interrumpa al señor de Turri le voy a decir cuál es la razón para que ustedes se den cuenta cuál es la razón la razón es la siguiente cuando las federaciones asumen caros presidente hay mucho interés del comité olímpico peruano para que gente vinculada a su entorno entre para que después ellos voten para ser miembros del comité olímpico peruano entonces Bogosa toda la gente que ha estado en el IPD funciona en relación a eso y hacen las campañas entonces ¿cómo se puede pensar uno que el señor Quiñones que hoy ya salió por la pata de los caballos en el comité olímpico peruano fue el que más votación sacó en toda la historia de las elecciones del comité olímpico peruano ¿cómo te explicas tú que un presidente ni siquiera ni siquiera gente que ha estado vinculada suito o digamos pasoldán misma dehesa ninguno ha podido alcanzar los votos que sacó Quiñones ¿por qué? porque hacen lobbies y entonces tú no te portas bien conmigo no te paso dinero tú no a este poeta hazle esto acá no lo dejan inscribirse cuestionalo y así funciona el IPD funciona así toda la vida ha funcionado así a mí no me van a venir con cuentos el IPD funciona así el comité olímpico funciona así porque ellos se han acostumbrado a tener esa cofraría a hacer esa esa mafia del IPD en el comité olímpico también lo que tú dices puede tener mucho desierto lo que estamos buscando y proponiendo es que esto tiene que llegar pues a una culminación no vamos a salir arrastrando siempre que el sistema está engorroso porque el sistema está engorroso ¿no es cierto? ¿cómo cambiar esto? ¿cómo cambiar esto? una nueva ley pues una nueva ley a eso queremos llegar cambiar totalmente las estructuras pero Raúl porque ahora lo que no se va a cambiar nunca es la voluntad de las personas exacto porque la voluntad de las personas está asociada y teniente a uno mismo o sea tú me puedes ver cara de honesto a mí pero en fin en el fondo soy trucho por decirlo de alguna manera eso tú sabes que tiene la conciencia de cada uno entonces pero hay que pero hay que buscar sí claro pero hay que buscar cómo regular esto terminar definitivamente con todo esto porque la verdad que tendríamos que comentar de éxitos de resultados de proyección exactamente estamos hablando de un tema que no sé cuántos minutos estamos dedicándolo a este tema del ajedrez por ejemplo es un tema del ajedrez ya ¿cuántos minutos? no, ¿cuántos meses? ¿cuántos meses? ¿cuántos meses? estamos hablando de otras federaciones deportivas que están casi en los mismos problemas yo quería aprovechar Raúl porque me han estado llamando yo quiero decir así tal cual dice el dispositivo de esa ley que menciona Mitón y Turri que es el 29 de junio 2016 hay restricciones por ejemplo para postular a una federación y que sepa el público porque sé que están escuchando solamente pueden postular en dos segmentos como es dirigentes ¿no? miembros de una junta directiva que hayan completado su periodo que es de cuatro años no los que renunciaron y se fueron por ejemplo no los cuatro años completos que no tengan han sido sancionados por el Consejo Superior de Justicia de Deporte de Honores del Deporte no han sido sancionados por delito por proceso penal por delito doloso o deportistas calificados con título profesional o título técnico ahí hay restricciones por ejemplo ¿no? ahí sí hay esas restricciones entonces digo esto porque hay muchos presidentes de ligas de clubes que están pensando postular entonces no vaya a ser ¿no? y de paso Milton ya sabes que vayan a venir y digan bueno yo soy presidente de la liga y tengo derecho a postular entonces vamos a actuar de acuerdo a ley ajustado a la ley porque si la ley nos pide eso bueno vamos a tener que hacerlo así y no se interprete ¿no? que se interprete por ejemplo el señor Ascue en el 2017 ¿cuántos años tenía Milton? tres ¿no es cierto? tres no podía haber sido reelegido perdón no podía haber sido reelegido aparte de él no podía haber sido ni siquiera elegido pero sin retroceder a los hechos estos carlos yo creo que tú conoces mejor el tema y hemos compartido muchas veces el tema por supuesto acá las federaciones tienen ligas fantasmas tienen clubes fantasmas eligen cualquier persona en el baje en el tenis eso lo conozco bien entonces todos eligen hermanos se reeligen todo es un laberinto entonces creemos una federación después de espiritistas ¿no? pero yo me refiero ¿a qué me refiero yo? ahora esos son los dos mecanismos para elección no hay más y cuando el señor Asco fue elegido en el 2017 él no había o sea no se cumplió la ley ¿por qué? porque él tenía tres años en el 2017 en todo caso él tenía que haber completado su cuarto año por la razón que sea pero tenía que haber tenido los cuatro años para que recién pueda haber sido de repente reconocido al margen al margen de todo lo anterior al margen de todo lo anterior o sea ni siquiera ahí se cumplió en el tema del deporte en sí que es lo que nos mueve a todos porque esto son cosas legales que más que son para los abogados no pero es bueno y acá siempre la ejecutiva pero también el vicepresidente el vicepresidente del comité peruano ¿por qué renunció? porque fue mal elegido entonces yo quisiera que le digas a los ajerecistas que es lo que tiene en cierto momento porque se va a paralizar la actividad ajerecística los torneos que estaban en curso ¿cómo va a quedar todo esto? sí pero primero hay que actuar pues de acuerdo a ley yo siempre he criticado y he estado acá cuantas veces en las otras radios y siempre hemos dicho ¿por qué los grupos de trabajo utilizan el dinero sin haberse primero estar en registros públicos? entonces yo no puedo hacer eso no voy a hacer eso si yo no estoy no toco nada y si no manejo nada o sea no se va a tocar nada si nosotros no nos reconocen no tenemos por qué tocar dinero lógico no tenemos por qué todo lo que se está gastando ahorita está siendo a cargo de nosotros pero ahorita va a aclarar Nilton pero así debe ser creo que hay que cumplir primero hay que dar el ejemplo en relación a las actividades deportivas no bueno van de la mano pero en relación a las actividades deportivas el grupo de trabajo no puede reconocer actividades que en este momento están fuera del mandato de la legalidad Boris Asco ya ha venido organizando y convocando eventos incluso ha hecho un campeonato internacional de ajedrez en contra de la autorización del IPD él ya estaba desaforado por la justicia deportiva y sin embargo él aparecía como organizador entonces nosotros no podemos promover la ilegalidad no podemos promover que por hacer un evento justifiquemos algo la presencia ilegal de una persona aquí la cosa entonces en ese sentido las actividades deportivas de la federación se van a reponer inmediatamente apenas el grupo de trabajo está claro yo creo que vamos a sintetizar aquí el grupo de trabajo está para ello para limpiar la casa y que empiece se reestructure nuevamente volviendo a la normalidad de la jede el sistema de competencias por eso pues para eso tiene el señor Asco quedar totalmente fuera de lugar tiene que perder el reconocimiento también de la federación internacional ¿no es cierto? y comenzar a trabajar nombrando una nueva directiva y en fin yo creo que ahí está el tema por solucionar porque la verdad que nos estamos dilatando demasiado en algo repetitivo yo quisiera finalizar tal vez mi participación dejando un mensaje claro ¿no? para todos los deportistas y para todas las personas que están involucradas en este problema ¿no? al señor Asco me dirijo al señor Asco al secretario actual de la federación al señor Villacorta al señor Segundo Vázquez a los ajedrecistas en general para decirles pues que es necesario comenzar a reordenar nuestra casa del ajedrez ya a partir de este momento sin mayores escándalos y encauzándolo de una forma rápida para que los deportistas no se perjudiquen de acuerdo bien hay otro hay otro tema yo quisiera preguntarle a Wilner Buleje que él siempre es acucioso ¿qué otro tema observa él en el desarrollo del deporte peruano? porque estamos llegando a buscar ya las soluciones al tema primero con el marco de una nueva ley ¿no es cierto? porque esta ley está parchada la vigente ley del deporte ¿no? entonces tiene mucho parche entonces había que ordenarla o crear una una nueva ley una ley marco una ley consensuada porque tiene que ser hecha de acuerdo a cada federación y de acuerdo a su realidad histórica y registrada yo creo que así como se han creado consejos de esto consejo nacional del deporte un consejo nacional del deporte que agrupe a todos los sectores y que sea una ley consensuada efectivamente pero que se ponga candados a todos esos dirigentes que han venido destrozando el deporte peruano por años para que nunca más vuelvan a tomar el cargo de ninguna federación y menos el comité olímpico peruano que hoy está quebrado y con una sí, sí eso ya los dirigentes deben tener sueldo Raúl deben tener sueldo y los demás no son las directivas dietas por eso pues estamos buscando porque quien da sus obras tantas obras su tiempo estamos buscando que aportar sugerencias porque tenemos porque estamos siempre en lo mismo y no se hace nada pues en todo caso nosotros como medio de comunicación ustedes como dirigentes tienen la oportunidad de buscar y aportar sugerencias para solucionar el problema yo estoy de acuerdo con esto último que acabamos de decir que es el sueldo y dieta para los demás todos los dirigentes deben tener sueldo ya no habría ningún problema ya se entendería por lo menos porque se dedican tanto acá hay un tema donde se junta el sector público con el sector privado ajá este, tú no vas a pedir al Ministerio de Economía que le dé subvenciones a una bodega ni modo porque el que está en la bodega tiene que generar su propio recurso acá se ha trastocado el apoyo transitorio a las federaciones por una obligación permanente exacto es decir las federaciones se han acostumbrado a recibir a recibir a recibir y nunca han generado su propio recurso eso está mal entonces hay que cambiarle el chip también a la dirigencia hay que cambiarle el chip al Ministerio de Economía al Ministro de Educación y al IPD porque ellos se sienten los papás de Tarzán y comienzan te doy no te doy te doy no te doy y ahí empiezan los problemas por eso es necesaria una ley general de subvenciones lo que sí creo que es importante que las infraestructuras del Estado sea utilizada adecuadamente por las federaciones bajo criterios técnicos bajo criterios deportivos entonces yo creo que si una norma cumple todos estos requisitos podría empezar a cambiarse este asunto pero también hay que cambiar la mentalidad de los dirigentes del IPD mira Pedro Rosario no rindió cuentas en el 2016 está procesado en el Consejo Superior de Justicia y el presidente del IPD lo acepta en el Consejo Directivo del IPD o sea ¿cómo puedo aceptar yo a un tipo que me está debiendo plata? ¿cómo el COP los dirigentes del COP aceptan a una persona que está procesada? o sea si yo fuera miembro del COP yo renuncio o le digo ¿sabes qué? renuncia tú pero yo no me puedo caer un minuto más ahí ¿cómo la señora Jenny Martínez que tiene un sentencia por delito doloso continúa sentada en la Secretaría del Comité Ejecutivo del Sistema Deportivo Nacional y en el COPAL y en el Comité Olímpico oye ¿con qué cara? entonces hay que cambiar los chips en el alto nivel Ministerio de Educación me refiero IPD y en las federaciones los presidentes de federaciones dirigentes de federaciones tienen que pensar en ser gestores en promover su deporte y generar recursos no pueden quedarse con una mano estirada para recibir su versión Wilder y claro eso pero lo más grave es que la gente yo insisto en esto yo voy a morir en mi palo no puede ser que un presidente Bosa siga de presidente de la Federación de Tiro por Dios ¿de qué estamos hablando? Bosa ni siquiera él personalmente se retira hay un proceso hay un proceso abierto que no ha culminado hay varios varios entonces sí yo estoy de acuerdo en el sector del Poder Judicial y en la parte administrativa ¿cómo es que una persona así cuestionada con esos procesos puede estar frente de una y manejando el dinero del Estado encima él tiene un problema adicional porque él además es deportista exacto tú cómo puedes ser presidente de la Federación y además deportista y ser decán tú mismo solicitar tu decán es decir ¿pero él sigue participando? sí claro claro es más Bosa además era el tesorero después fue secretario también era presidente del IPD entregaba plata y recibía por otro lado y en el tema del tiro que tú hablaste al inicio del programa del polígono va a ser en Las Palmas en Chorrillos me acaban de confirmar de Copal que si van a llegar a tiempo lo van a hacer sí lo van a hacer entonces me están confirmando la gente de comunicaciones ¿qué ha pasado? ¿por qué? con justa razón Lucho le recriminaba a Pancho ¿y dónde estabas mientras esto sucedía? Pancho estaba preocupado en ser directivo de la Federación Internacional de Tiro exacto estaba postulando a la Federación Panamericana de Tiro y ninguna le ha ligado o sea ni siquiera tiene capacidad de conseguir un cargo dirigencial en el exterior y a eso le ha dedicado su tiempo por eso que ha descuidado el tema del polígono pero Rosario pero Rosario también postulaba nosotros estamos hablando de intereses personales pero Rosario cuando era presidente del Comité Olímpico estaba postulando cargo de la Federación Internacional del Carácter que tuvo que renunciar exacto ¿no es cierto? el señor Quiñones que estaba sancionado actualmente sí en la Federación de los Juegos Sudamericanos que fue en Bolivia estaba presidiendo la Junta Directiva por Dios ¿qué estamos hablando? yo en defensa de Francisco Bosa tengo que decir públicamente esto cuando a él se le habló antes que inicie todo este lío con Boris Ascue en el ajedrez antes que empiece él me envió un correo me envió un correo acá justo lo tengo lo puedo mostrar donde le escribe a Akio Tamashiro en ese entonces director nacional de Dinada y le dice hemos recibido la recomendación de un expresidente del Comité Olímpico recomendando a Carlos Mauri para este tratar de evitar el problema que parece que se va a dar en el ajedrez entonces él le dice a Akio agenda una reunión Akio Tamashiro los tres Francisco Bosa Akio Tamashiro y yo pero Akio Tamashiro nunca me convocó y después apareció ya como coordinador este Boris Ascua pero si Akio Tamashiro fue mal nombrado por Bosa pues si Bosa lo nombró más por Dios porque de qué estamos hablando Bosa lo llevó ni tenía ni quinto secundaria por Dios de qué estamos hablando a mí no me van a meter el dedo a la boca el señor Bosa destrozó el IPD con Quiñones y este señor Tamashiro ese señor yo lo metería lo metería un saco lo que yo quisiera lo que yo quisiera precisar sobre lo que estás diciendo es que Akio Tamashiro claro sin tener la secundaria completa fue director nacional de deportes afiliados pero para poder nombrarlo a él en esa dirección a Tamashiro el IPD previamente tuvo que modificar el clasificador de cargos no eso fue después no primero eso fue después a denuncia que nosotros hicimos en diferentes medios de comunicación y no me deja mentir Wilder acá que después hicieron eso para regularizar eso para que se siga quedando y quien se lo llevó a copar lo cual agrava que llevó actualmente que lo tuvieron que sacar por todo el roche que hubo y ya lo tuvieron que sacar pero así dan vuelta los dirigentes en el Perú bueno este eso de este tema no es un tema de nunca acabar la verdad quiero preguntarle a Wilder este ¿ha tenido algún problema con John Ferrari y hubo unas declaraciones unas un posteo tuyo en tu en tu columna ahí en el en el no, no, no lo único que yo he mencionado es este en una crónica sobre los candidatos a la presidencia del IPD porque a ver curiosamente el cargo del IPD está bien peleado han hecho casting en la presidencia de la república en palacio de gobierno en el ministerio de educación y en la presidencia del consejo de ministros y este parece que ninguno ha logrado que los tres estén de acuerdo ningún candidato hasta ahora entonces John fue este a palacio de gobierno y fue a la PCM entonces el ministro de educación se enteró y se molestó con él dijo oye pero si yo soy tu jefe inmediato superior por decirlo de alguna manera o tu presidencia de mi sector porque tú te vas a pedir apoyo a la PCM y no vienes primero acá y ahí hubo una un conflicto pero él dice que no él dice que eso no es mentira y por eso lo va a demandar yo le digo al señor Ferrer le digo usted no puede demandar puede ser que usted no haya con decir no fui se acabó pero ¿por qué va a demandar? ¿acaso lo está insultando? ¿le está diciendo algo grave? no el hecho esa es la nota que tú esa es la nota que publiqué y la 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 quien hizo el casting para su gobierno ha sido este el asesor Manche Iván Manchevo que es este de Moquegua que es este uno de los asesores más íntimos que tiene Vizcarra exacto y en la PCM él tiene un familiar que ha hablado por él no ha ido pero un familiar ha hablado por él y eso fue lo que yo puse dime una cosa Wilder ya que estás bien enterado de este tema sobre la probable elección de un nuevo jefe del IPD los días avanzan hasta el momento el ministro había anunciado el año pasado que justamente la segunda quincena de diciembre ya se sabía el nombre el nombramiento oficial del jefe del IPD no se ha producido tuvo que hacer interinamente el señor preciado por las razones que ya todos conocemos tuvo que irse o lo sacaron está ahora la señora Susana Córdoba que está al frente parece ser pareciera ser porque una vez lo dejó entrever lo dijo acá en el programa el ministro de educación lo dijo con con respecto a preciado con respecto a preciado claro pero cambio de persona pero pues no 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 hay una diferencia muy grande porque Víctor preciado si reunió los requisitos para ser presidente del IPD correcto Susana Córdoba no no ya porque Susana Córdoba le puede dar la encargatura la encargatura si puede continuar pero a ella no la pueden hacer presidente del IPD porque ella no tiene experiencia dirigencial deportiva exacto ok hay los requisitos que estamos hablando hay un tema más este tema llegó a la copal y Carlos Neuja tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y me alcanzó una una idea que realmente yo la la mencioné otra nota que hice después porque él dice es mejor que el presidente de la copal o sea él este coordine con alguien definitivo en el IPD por supuesto porque además los mismos deportistas se sienten en un estado de inseguridad claro y ahí volvemos al tema o sea este sistema fue creado para que el deportista sea el núcleo del sistema y en realidad el deportista está en la periferia el sistema hay que devolverlo exactamente hay que devolverlo exacto y eso ese es un trabajo que mira Raúl no es porque estemos acá pero ya te lo he mencionado varias veces este es un trabajo que ustedes silenciosamente o a veces con con un poco de ruido vienen haciendo desde hace varios años de acuerdo si estamos en esa línea Raúl acaba de declarar tenemos que colaborar para cambiar las estructuras totalmente no puede seguir esto así el siniestro de educación acaba de declarar en otra emisora al respecto está declarando por los temas obvios de su cartera con lo que pasó en Sabón de Lurigancho porque hay colegios que se han afectado que van a tener que trabajarlo para que en marzo comience la clase como corresponde y de pasada le preguntaron por el tema del IPD y dijo que si se están abocando que en los próximos días sale el nombramiento eso es lo que ha dicho el día de hoy hace unos minutos en otra emisora Daniel Alfaro bueno les agradezco mucho la verdad el haber estado con nosotros a Carlos Mauri a Milton Vitturri como es presidente de la Federación de Ajedrez a nuestro amigo y colega a Will de Guleje como siempre vamos a tenerlo siempre porque la verdad me quedo con ganas me quedo con ganas de seguir desfogando porque acá no a mi no me vengan a querer contar el cuento un poco de aceptan para el señor por favor porque así como dice señor Vitturri tuvo problemas muchos presidentes en distintas personas tienen diversos problemas si pero no te va a quedar tiempo estamos en el final Luis Miguel voy a tener que salir a correr para terminar Raúl en el caso de Milton Vitturri Milton Vitturri ha sido una persona cuestionada incluso yo mismo creo que en algún momento lo he criticado y mira tú ves a un dirigente que ahora responde a la altura de lo que le están exigiendo las circunstancias en este caso el IPD el grupo de trabajo la presencia de Mauri de otra persona que también viene de un alto nivel jerárquico entonces yo creo que se están recomponiendo las cosas y ojalá que los ajedrecistas tenemos una camada de ajedrecistas impresionante muy bueno entonces que los hermanos Cori que Ingrid Aliaga Maxime si tenemos un vicepresidente en la Federación Mundial exacto y tenemos a Julio Granda como vicepresidente de la FIDE y él está al tanto de todo esto entonces yo creo que hay un ambiente propicio para que estos muchachos salgan adelante con este encargo muy bien les agradezco mucho a ustedes su presencia esta mañana en el programa agradezco lo de muchachos agradezco desde luego que vamos a tener oportunidad de seguir dialogando porque esto hay que seguirlo invitarlo a Bosa también que venga que invitamos a todo el mundo que venga que vengan todos por supuesto quiero terminar que no voy a estar pero si quieren me envían va a defender a Bosa viene con pistola por si acaso bien vamos a terminar que pasa con el tema universitario deportes y el reclamo que va a hacer a Colón ya va ya una historia está manifestada en sus redes sociales que va a apelar que va a hacer el reclamo correspondiente a FIFA y ya luego de FIFA si que por ejemplo hubiera una negativa tendrán que ir al TAS para definir pero lo cierto es que a la UCI le corresponde el porcentaje primero la UCI tiene que ir a comunicarse con Colo-Colo hacer el requerimiento de Colo-Colo y si Colo-Colo se niega da otra cuestión diferente de lo que está en el contrato ya la UCI tendrá que recurrir a las vías que permite la FIFA no sé si directamente a la FIFA o al TAS pero que la UCI vendió solamente la mitad del pase a Colo-Colo eso es correcto muy bien mañana seguiremos con el tema amigo muchísimas gracias y será hasta mañana buenos días gracias hola 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 we are the champions we are the champions hola 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 we are the champions ¡Gracias!